7 de noviembre de 2019, hoy formalmente iniciado los trabajos del II Congreso Nacional de Tecnología organizada por la Asociación de Técnicos Académicos de la FESCOTITLAN. En primer lugar, agradeciendo el que haya tenido esta iniciativa a esta mesa directiva. Segundo, que se hayan adaptado a las condiciones adversas, que es otra de las características que creo que tenemos en Bogotitlán, adaptarnos. Y tercero, agradeciendo el fuerte impacto que tuvieron de tener gente de otras latitudes, gente de otros lugares, para que esto trascienda y trascienda más. Esperemos, como bien dijo el químico Raimundo, la tercera versión, pero por lo pronto damos formalmente inaugurado a este II Congreso. Muchas gracias por mi raza, hablar el espíritu. Muy bien, ya para concluir esta ceremonia, están todos invitados, va a haber unas sesiones de ponencias orales, que van a estar aquí en esta sala, y también tendremos sesión de pósters en la sala 6. Queremos comentar que la sesión de pósters en particular se hizo en dos grupos. Este día tocará al área de ciencias agropecuarias, y el día de mañana estará al área de químico-biológica, de guía y las restantes. Muchas gracias y pues vamos a continuar. Correcto, muy bien. Con permiso. Gracias. Gracias. Gracias.